Y así es, nosotros te contamos que te íbamos a decir lo que puede ser el fin de semana, que además de tener la estudiantina, los plancitos de fin, ¿de o no, Belu? Así es, hoy en el Día Internacional del Turismo, qué mejor que aprovecharlo en nuestra querida provincia. Y bueno, arrancamos acá en la ciudad de Posada y lo tenemos que decir, arranca la estudiantina. A partir de las 5 de la tarde, en el cuarto tramo de la Costanera, que vayan a toda la familia, vayan a los amigos, que vengan de todos lados, que es una fiesta hermosa de los estudiantes secundarios. Qué lindo, y además te cuento porque tenemos fiestas, muchas fiestas, muchas, muchas, muchas fiestas. ¿Te gusta la música house, la música medio electrónica? Electrónica house. Sí, porque con Sebastián Leder lo vas a estar viviendo en humana, nada más y nada menos. Hoy, ¿no? Fiestón, un fiestón, porque viene desde Francia, te digo, desde Francia. ¡Hola, hola! Tenés que ir, tenés que aprovechar, andá a mover, andá a mover esas cachas, porque con esta música, con esta house francés, te vas a divertir segurísimo. Así es, y ahora nos vamos un poquitito ahí a Cerro Corá, porque es la novena en edición de la fiesta del Chivito Serrano. Una fiesta que va a estar bastante buena, donde hay mucha gastronomía, ¿qué va a haber especial? El Chivito ahí a la estaca. ¿Quién es bueno? Y va a estar Cristian y la Ruta Oemos y entre otros artistas. Mira, y el domingo, para divertirte también, porque son una de estas hermosas pesitas de al caer el sol. ¡Caer el sol! ¡Muy bien! Tenemos una nueva edición y esta vez de folclore y blues. Y me la estoy a contar a todos los invitados que tenemos. Mira, a Nuria Belén y su fina fusión con Folclore Joven, junto a Chungo Roy en teclados y Fer Quintana en guitarra. Y también tenemos un homenaje a Papo con el bluesman Cristian Benítez, acompañado de Marcelo Pérez, Maxi Chávez, Ricardo Prieto y Nata Oliver. Con Marcelo Celestino como invitado especial. Y además tenemos una feria de vinilos hermosa, que contará con la presencia de Padro Cruel como DJ invitado. O sea, tremendo va a estar esto, así que no te podés perder, porque el domingo, con estas temperaturas media cálidas. Es la tarde. Un poquito de fresquito. Lo vas a divertir y disfrutar segurísimo. ¡Qué increíble! Plan para todo y lo esencial y lo que tenés que vivir con nosotros, la estudiantina, mañana a las 10 de la noche.